¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Al recibir su conclusión y al dejar de existir La piel de los demonios va a ocupar Nunca su secreto contará Nunca su secreto La piel de los demonios va a ocupar Veo pasar al animal con tanta frialdad Las trampas de aquel hipnotizador El resplandor, hoy puedo ver, ya amaneció Su huella en la niebla hoy se vio ¡Ojo animal! Nunca su secreto contará Nunca su secreto La piel de los demonios va a ocupar La piel de los demonios va a ocupar